¿Se viene un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Argentina para compartir información fiscal? ¿Qué información tendría la AFIP de los bienes de los argentinos en ese país? ¿Cómo y sobre todo cuándo se pondría en funcionamiento este nuevo acuerdo? Te cuento todo esto y mucho más en este vídeo. Mi nombre es Evelyn Muriel, soy contadora pública y en este canal y en mi web, evelynmuriel.com, te explico de forma clara y sin lenguaje técnico todo lo que tenés que saber sobre el mundo impositivo de Argentina. Y empecemos por el principio, ¿qué es un acuerdo de intercambio de información fiscal? Con el objetivo de prevenir el fraude y la evasión fiscal, las administraciones tributarias intercambian información, dan y reciben información fiscal de manera automática, en muchos casos, en otras no, a través de requerimientos, como vamos a ver, de los ciudadanos que residen en su país y que tienen cuentas bancarias en otros países. También pueden dar información de los bienes. Pero expliquemos bien qué es fraude y evasión fiscal. Hay fraude cuando una persona actúa con dolo, con intención de engañar para obtener un beneficio económico. El fraude fiscal se da cuando mediante algún engaño, bueno, se pretende eludir o dejar de pagar un impuesto. No quiero extenderme mucho sobre este concepto porque en un próximo video vamos a hablar en profundidad del tema, vamos a hablar de algunos casos de actualidad y bastantes temas más. Pero bueno, sí me parecía importante que entiendas para qué se firman estos acuerdos como el que estaría por firmar Argentina con Estados Unidos. Lo que se trata es de evitar que no se paguen impuestos, que no se fúen capitales a paraísos fiscales también. Y, lógicamente, que no baje la recaudación de un país. Así que he hecho este paréntesis. Si no te suscribiste todavía al canal, hacelo en este momento. Hacé clic en el botoncito rojo que aparece por ahí abajo, así no te perdés este y próximos videos. Según el gobierno, hay en Estados Unidos al menos 100.000 millones de dólares de los argentinos sin declarar. El ministro de Economía Sergio Massa está buscando un acuerdo de intercambio de información con este país de forma automática. Y que sea masivo. Un sistema que ya Argentina lo tiene con otros países, como por ejemplo Suiza, con la que intercambia información de las cuentas bancarias de los argentinos que tienen en ese país, que tienen en Suiza. Puntualmente, Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral para intercambio de información el 23 de diciembre del 2016. Pero este acuerdo nunca estuvo operativo por completo. Solamente se implementó bajo la modalidad de requerimiento. Tenemos dos modalidades, requerimientos y automáticos. ¿Qué quiere decir la modalidad de requerimiento? Que si AFIP quería alguna información de un contribuyente, tenía que pedirle a la AFIP de Estados Unidos, que se llama IRS, puntualmente la información de ese contribuyente. Tenía que decirle qué cuentas quería ver, por qué lo quería hacer, y tenía que explicarle que ya había agotado todos los medios posibles para conseguir esa información. Esto se implementó recientemente con el tema este de la fiscalización del aporte extraordinario. Entonces, ¿qué hizo AFIP? Fue a la IRS y le pidió a ese organismo determinada información. Les dijo de qué cuentas bancarias. Les explicó el motivo por el que la necesitaba. Y también les explicó que habían agotado todos los caminos para conseguir esa información. Como pueden ver, el mecanismo no es muy práctico para los muchachos de la AFIP. Entonces, esto hace que no sea muy ágil y que hoy por hoy no se requiera en todos los casos. Es por eso que hoy por hoy el gobierno quiere lograr este intercambio de información automático y que el IRS envíe en forma periódica la información de los argentinos que tienen cuenta en ese país. Información sobre el detalle de los intereses que cobran en los bancos y el detalle de los dividendos que cobran de sociedades en Estados Unidos. Aunque la información que va a recibir la AFIP, bueno, te das cuenta que va a ser bastante poquita, bastante restringida, este tipo de intercambio automático le va a servir al fisco para fiscalizar, valga la redundancia, las presentaciones de ganancias y bienes personales. El circuito va a ser o sería automático. El IRS manda a la AFIP la información de las cuentas de los argentinos en ese país. La AFIP chequea mediante sus procesos que estos argentinos tengan presentadas esas declaraciones juradas de ganancias y de bienes personales con esa misma información. Si detecta alguna incongruencia, los va a intimar. ¿Dónde te va a llegar esa intimación? O si sos asesor, ¿qué es lo que tenés que revisar siempre? Bueno, el domicilio fiscal electrónico. También puedes llegar al domicilio físico de la persona, una carta si no estuviese inscripto, por ejemplo. Pero vayamos a lo importante, a lo que tenemos que estar atentos nosotros los asesores. ¿Cuándo se implementaría? Si ya se va a implementar, ¿cómo tenemos que orientar a nuestros clientes? Esto no se va a poner en funcionamiento ya, ya, ya. Porque primero aún no se terminó de firmar el acuerdo. Si bien el Tesoro de Estados Unidos le pidió a Massa que haga reformas para reconstruir la credibilidad y la estabilidad de los mercados, el FMI ya le dio su respaldo para que avance con este mecanismo de intercambio de información. Una vez firmado el acuerdo, bueno, va a venir toda una serie de procesos y requerimientos formales. Además, Estados Unidos le pide a la AFIP seguridad informática para implementarlo. Sumado, bueno, como ya te decía, a todo ese tramiterio que lleva de cancillerías y otros trámites. En principio, la idea del gobierno es implementarlo en su totalidad a principios del 2023. Entonces, repasando, ¿qué información va a pasar a Estados Unidos? La AFIP va a recibir información de los argentinos relacionada con intereses cobrados, dividendos cobrados. No va a recibir y no va a tener información sobre los bienes que tengan los argentinos en ese país. Tampoco va a tener acceso a la información de los beneficiarios finales de sociedades registradas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pide Estados Unidos para implementar el acuerdo? Seguridad informática. Protección de datos. Secreto en el manejo de la información. Protección contra el ciberdelito. Lo que Estados Unidos no quiere es que se filtren datos sensibles. ¿Existen estos tipos de acuerdos con otros países? Sí, dentro del ámbito de la OCDE hay acuerdos de intercambio de información que se implementan con otros países. AFIP ya hoy por hoy sabe en qué países tienen dinero los argentinos, en muchos países. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es una cooperación internacional que tiene objetivos de bienestar común. Hablando del tema en particular, te puedo decir que de acuerdo a la web de este organismo, más de 135 países participan en esta lucha contra la ilusión fiscal. Estados Unidos no forma parte de la OCDE y es por eso que tanto Argentina como otros países buscan firmar estos acuerdos bilaterales. Estos acuerdos se firman bajo el régimen que utiliza Estados Unidos, que es el régimen de FATCA. En criollo, Estados Unidos te dice, si querés que comparta la información de tus ciudadanos, bueno, tenés que cumplir con todas las cláusulas del FATCA. Si cumplís con todo esto, bueno, se firmará el acuerdo. Estos acuerdos se llaman IGA. Pero firmar el acuerdo no quiere decir que lo pongamos en marcha ya. Esto lleva tiempo, quizás años, porque como ya dijimos, en el 2016 se firmó un acuerdo IGA, pero no se implementó de forma automática porque no se cumplieron con estas medidas de seguridad informática y demás. Todo lleva tiempo, ¿sí? Lógicamente, Maza no va a volver ya con la información de los activos financieros de los argentinos. Sí, bueno, también en ese tiempo hay que ver cómo evolucionan el tema de la seguridad informática y cómo va evolucionando la creatividad de las personas para evadir o eludir las normas. Hasta acá, cómo funcionaría el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos. Pero, ¿por qué los países luchan y cada vez se unen más contra la evasión y el fraude fiscal? ¿Cuál es la tendencia a nivel mundial en cuanto al lavado de dinero? ¿Y cómo juegan las criptomonedas en este tema? Las respuestas a todo esto y más en un próximo video. Si lo querés ver, suscríbete al canal así te enterás cuándo sale. Y, por supuesto, no te vayas sin dejarme tu comentario, tu me gusta. Y te espero en el próximo video. ¡Chau!